Mientras tanto, vamos con más noticias de las regiones. Margarita Ariza, usted está en Barranquilla. Cuéntenos. André, les cuento que se dispara la accidentalidad aquí en Barranquilla, en las carreteras del departamento del Atlántico. Según el reporte de la policía metropolitana, 11 accidentes se han producido más que el año inmediatamente anterior, 78 del año pasado. Ya este año van 89, más de 80 personas fallecidas en estos siniestros viales. Y lo que más preocupa a las autoridades es que muchos de estos accidentes fueron provocados por conductores bajo los efectos del licor. Y uno de los casos más recientes ocurrió aquí en el norte de la capital del Atlántico, en la carrera 46, con la calle 93. Allí una camioneta embistió un automóvil, mató al conductor de este vehículo y dejó a dos personas heridas. Me acompaña Camilo Gallego, que es uno de los familiares de las víctimas. Primero, preguntarle, Camilo, ¿cómo se encuentran ellos? Bueno, primeramente, lamentando la muerte de José Elias Gutiérrez. Mis familiares están delicados de salud. Mi hermano apenas ayer salió de UCI. Está a la espera hoy de varias cirugías que hay que realizarle y confiando en Dios de que pronto va a salir. Dicen que el conductor estaba en estado de embriaguez. ¿Qué saben ustedes? Sí, según lo que cuentan los testigos y lo que hemos visto en videos, el conductor iba ebrio. Un testigo que iba en un carro detrás de la camioneta dice que el conductor lo pasó a más de 100 kilómetros por hora. ¿Qué quieren decirle ustedes en este momento a las autoridades? Que por favor se esclarezcan los hechos. Exigimos justicia. El conductor debe aparecer. El responsable, la justicia, tiene que capturarlo. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Pero escuchemos lo que dice el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla que ofrece una millonaria recompensa. La Policía Metropolitana de Barranquilla, en su compromiso con la comunidad y los familiares de las víctimas del lamentable hecho ocurrido la madrugada del 15 de octubre en la carrera 46 con calle 93, donde se perdió la vida de una persona, ofrece una recompensa hasta de 10 millones de pesos a quienes suministren información veraz y oportuna que nos conduzcan a la persona responsable de este hecho. Este año han sido impuestos 88 mil 184 comparendos, han sido inmovilizados más de 20 mil vehículos y han sido sancionadas 666 personas conductores bajo los efectos del licor. Me despido desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol.